¿Qué es la Alianza de Amor? La Alianza nos une, la Alianza nos une a Dios, la Alianza nos une entre nosotros, la Alianza nos hace hermanos Pasamos por el fundamento bíblico, a través del Evangelio, pasamos por esta realidad, yo en esta tiana, de nuestra Alianza de Amor Y Octubre no solamente fue el mes de la Alianza, sino también hemos recibido, comienzo de mes, un gran regalo por parte de nuestro Papa Francisco La encíclica Fratelli Tutti, no sé si la habrán leído o no, pero partimos de la base que les recomiendo leer, una encíclica muy buena La tercera, de las encíclicas del Papa Francisco, junto con Lume Fidei y con Laudato Si Esta nos habla especialmente sobre la fraternidad y la amistad social Y mencionas que en el Pontificado de Francisco han estado muy presentes en distintos momentos, en distintas situaciones Y especialmente a través de distintos gestos concretos que él ha tenido Fratelli Tutti surge a principio de mes, la firma en la fiesta de San Francisco de Asís Porque justamente está inspirado en este gran santo Todo su pontificado, o mucho su pontificado, está inspirado, no solamente en llevar el nombre Francisco Sino justamente en todo lo que él transmitió Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís, hermanos, todos Sabemos que Francisco fue un hombre que en su propia vida, ¿no? Tuvo esa gran transformación, ese encuentro con la dama pobreza Que se despojó de toda una forma de vida Y que fue descubriendo esa realidad de que estamos todos hermanados Como dice el Evangelio, que todos sean uno, que somos todos uno Hermano Sol, Hermana Luna, Hermana Naturaleza Hermano a cada uno de los que se encontraba en el camino Hermanos todos Para Francisco justamente la fraternidad es la forma de vivir el Evangelio Para Francisco de Asís me estoy refiriendo Es la plenitud del Evangelio, es justamente esta fraternidad Somos hermanos todos Por esto tan cíclica llega en un momento muy muy particular de la historia de nuestra humanidad Creo que todos tuvimos esa experiencia, ¿no? Cuando lo vimos al Papa, comienzo de la pandemia En la Plaza San Pedro, en un día de lluvia, solo, rezando Pidiendo esa oración de intercesión A María, Jesús Verlo como un hombre frágil Como iba subiendo la escalinata de la Plaza San Pedro Solo, sostenido con el callado Y hace esa oración Creo que es una experiencia fuerte La fragilidad del hombre Y como en esa fragilidad Nos sostenemos unos a otros Y esa famosa expresión, ¿no? Estamos todos en la misma barca Francisco retoma esa expresión Y eso en esta encíclica Fratelli Tutti En el punto 32 nos dice Es verdad que una tragedia global Como la pandemia del COVID-19 Despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial Que navega en una misma barca Donde el mal de uno perjudica a todos Recordamos que nadie se salva solo Que únicamente es posible salvarse juntos Por eso dije Que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad Y deja al descubierto Esas falsas y superfluas seguridades Con las que habíamos construido nuestras agendas Nuestros proyectos Rutinas y prioridades Con la tempestad se cayó el maquillaje De esos estereotipos Con los que disfrazábamos nuestros egos Siempre pretenciosos de querer aparentar Y de cual descubierto una vez más Esa bendita pertenencia común De la que no podemos ni queremos evadirnos Esa pertenencia de hermanos La pandemia sin lugar a dudas Que nos llevó a esa realidad Vamos todos en la misma barca Y el destino de uno Como cuando hablábamos de la solidaridad de destinos Sostiene y afecta el otro Esa realidad en que somos todos hermanos Son expresiones fuertes las que usa el Papa Francisco La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad Y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades Con las que habíamos construido nuestras cosas Recordamos que nadie se salva solo Esa bendita pertenencia común De la que no podemos y no queremos evadirnos Esa pertenencia de hermanos La cíclica evidentemente toca un montón de temas Que no vamos a poder desarrollar en estos 20 minutos Y por eso de verdad les invito a que se adentren y que la lean Empieza con esos análisis que muchas veces se hace de la realidad El Papa lo hace desde su visión Un análisis del mundo No solamente en tiempo de pandemia Esta cíclica la empezó a escribir antes de la pandemia Evidentemente con esta realidad Adquiere una dimensión más profunda Y lo que marca el comienzo justamente Es que estamos acostumbrados Y muchas veces estamos metidos en una sociedad del descarte Del descarte especialmente de las personas Desde el comienzo de su pontificado Yo me acuerdo cuando estuve en Río Tuve la suerte de estar en esa catedral Cuando el Papa dio su famosa exhortación Hagamos lío Él hablaba especialmente a los jóvenes Que estaban reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud Que no descartemos a los ancianos Que no descartemos a los viejos Que tienen toda una sabiduría Y que justamente ese cúmulo de sabiduría Que ellos tienen para transmitir Es lo que nos mantiene vivos Que nos mantiene dándonos cuenta Lo que decíamos hace un rato Que somos todos parte de una misma historia sagrada La dignidad de la persona humana está presente en toda persona Y muchas veces esa persona es descartada Es para que Neck hablaba y decía Que cuando uno se adentra en una realidad social compleja Lo primero que tenía que hacer era humanizar la situación Transformar la situación en la que vivimos En una dimensión humana Por eso no se trata simplemente de hacer análisis Decir los pobres no quieren trabajar O esto o lo otro O que vayan y consideran laburo No sabemos cuál es la situación de cada uno Hay muchas familias Y basta con salir a dar vueltas por la calle Para darse cuenta de eso Que realmente necesitan en primer lugar Que humanicemos la situación ¿Cuántas veces en la calle nos encontramos con gente? Y te desafío que te sientes dos minutos a hablar A preguntarle Eso es reconocer la dignidad del otro Es humanizar esa situación Para personalizar el alma No es un NN Es una persona concreta Por eso en esa sociedad El descarte es ese llamado Somos todos hermanos Y por lo tanto Como decíamos hace un rato Cuerpo místico de Cristo Somos todos parte Y cada uno tiene una tarea Una misión Invitándonos a cumplirla En esta dimensión universal del amor Fraterno del Papa Francisco En esta encíclica Hace una descripción y un análisis De la parábola del buen samaritano Increíble Iba pasando por esa parábola Que tantas veces escuchamos De ese hombre Que no siguió de largo Y que cuando mira al prójimo Lo ve, se conmueve Se acerca Lo cura Lo sana Lo cuida En esos cinco verbos del samaritano Que tantas veces hablamos En esa expresión Y en esa pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y el Papa que te invita A que no sigas de largo ¿Cuántas veces en el camino de la vida Seguimos de largo Frente a la realidad de la otra persona? Cuando vivimos la alianza amor Y esa alianza, como decíamos Nos une en una alianza fraterna En una solidaridad de destinos No puedo seguir de largo Es un escándalo Seguir de largo de la vida de otro Y pasar simplemente por delante Como si no existiese Es ese gran clamor Y por eso el buen samaritano Se nos vuelve a manifestar Como aquel hombre que se detiene Como escuchábamos en la primera meditación Cuando Moisés descubre la zarza Y va por su camino Y se detiene Y observa esa zarza Y sale de su camino Y ahí es donde se encuentra con Dios Los discípulos de Moisés Que se detienen Y Jesús se detiene Con ellos Le invitan Quedate con nosotros Señor Implica poder poner una pausa En el propio camino de la vida Y no seguir de largo Cristo fue un hombre Que no siguió de largo Por la realidad de las personas Y por eso tuvo esa capacidad De llamar a cada uno Por su nombre La invitación A través de esta encíclica Fratelli Tutti Es que de verdad Si somos todos hermanos No pasemos de largo Por la vida De los demás El Papa Francisco Habla después De ese mundo abierto Ir abriendo el corazón Y a la realidad del otro Ir abriendo Esas estructuras Y el mundo entero A la realidad del otro Es que lo del otro pasaje ¿No? De esta encíclica En el punto 89 Nos dice Pero no puedo reducir mi vida A la relación con un pequeño grupo ¿No? Que muchas veces Solo mis amigos Solo mi familia Solo este Solo el otro No puedo reducir mi vida A la relación Con un pequeño grupo Ni siquiera mi propia familia Porque es imposible Entenderme Sin un tejido Más amplio De relaciones Nuestra relación Si es sana Y verdadera Nos abre Nos invita A que se amplíe Y nos enriquece Una relación Que me lleva a encerrar Me sea amistad Me sea relación de pareja Familia La que sea Si me encierra Y me encierra A mí mismo Me encierra Solo en mi núcleo Eso no es una relación sana Es la relación sana Es la relación sana En la que está abierta El amor auténtico Que ayuda a crecer Las formas más nobles De amistad Reciben en corazones Que se dejan complementar La pareja y el amigo Son para abrir el corazón En círculos Para que se vaya ampliando Cada vez más Esos círculos Para volvernos capaces De salir de nosotros mismos Hasta acoger A todos El Papa Francisco Señala en esta encíclica Que el gran peligro Es no amar Y cuando yo me voy Encerrando Cuando esa alianza La llevo solo En mi intimidad Con Dios Y no me abre La dimensión universal Del amor Me voy encerrando Y cuando me encierro Evidentemente Voy a ser como El sacerdote O el levita Que pasó de largo No voy a ser como El samaritano Que se detiene En el camino Para asistirlo El corazón Que se abre A esa experiencia Del amor Y el amor Justamente entonces Es el gran remedio Del mundo El Papa Francisco En esta encíclica Y ampliando Los círculos Justamente Del amor Nos va diciendo Que el ser humano En realidad No tiene fronteras El corazón del hombre No tiene fronteras Es evidentemente Que es amplio Y puede abarcar A muchos Y muchas Que es un corazón amplio Que puede abarcar Humanidad entera Necesito Justamente Ampliarlo Y abrirlo Cuando me adentro A distintas experiencias Cuando me adentro A distintos círculos Voy a él Justamente Ampliando Ese corazón Un corazón Que no tiene fronteras El Papa habla De cuatro verbos Para ampliar El corazón Cuando me encuentro Y no sigo en árbol Acoger al otro Acogerlo Hablamos de la gracia Del cobijamiento Esa experiencia Que sentimos En el santuario Hablamos que El padre Kende Decía que la solidez De destino Será encontrar nido En el corazón Del otro Y que otro Encuentre nido En mí Acoger La realidad Del otro Una vez que la cojo La puedo proteger Al más vulnerable Lo tengo que cuidar Acoger Y proteger Darle un espacio Un ambiente Sano Después de acoger Y proteger Promover Ayudarlo A que el otro Saque lo suyo No significa Que yo lo voy a dar Todo servido En bandeja El padre Kende Decía humanizar La situación Bien Parte de esa humanización De la situación Después es promoverlo Al otro Es ayudarlo A que desde su originalidad Desde su realidad Crezca Se potencia No se trata De cambiarle La realidad Porque yo no se la voy a poder cambiar Sería iluso Pensar que yo le puedo Cambiar la realidad A alguien Le puedo ayudar A soñar A anhelar A creer A promoverlo Como persona Acoger Proteger Promover E integrar Hacerlo parte Del tejido social Hacerlo parte De la humanidad Devolviéndole La humanidad Llamándolo Por su nombre Mirándolo A los ojos Así le voy devolviendo Su dignidad Devolviendo Su humanidad Y entonces Lo integro No está sentado Como decía Fito Páez Sentado al lado Del camino Lo tengo que incorporar Al camino Porque en ese camino Vamos todos Hacia el Señor Ese humano Que no tiene fronteras Y va caminando Se detiene Observa Integra Invita a que el otro Vuelva al camino De la vida No lo deja Ahí Sentado Distirado Al costado En la cíclica El Papa Plantea Y promueve Una de las actitudes Centrales Para todo este proceso Que es la gratuidad Recibimos tantas cosas Gratuitas La vida es gratuita No hicimos nada Para merecerlo Yo no hice nada Para estar vivo Fue una bendición Haber nacido Nací en la familia Que nací Porque no tengo ni idea Pero tantas cosas Las recibo gratuitas Que es una invitación Así todos somos hermanos Aquellos dones Y talentos Que me dio Acordémonos Lo que dice el Evangelio No son para esconderlos Debajo de la mesa Y escondernos yo acá Y como si nadie me verá Sino que es para ponerlo Encima de la mesa Y que esa luz brille Para los demás No se enciende una lámpara Para esconderla Sino para que brille Aquello que recibí gratuito Tengo una invitación Por parte de Jesús A darlo gratuitamente ¿Qué significa según Esta encilca Y el Papa Marca especialmente Dos puntos Una Hacer las cosas Porque sí Porque son buenas En sí mismo Hacer las cosas Porque sí Puedo hacer algo bueno Hacelo No busques una razón No busques Si el otro se lo merece O no se lo merece Si el otro esto Si el otro esto No Hacelo desde vos Y hacelo porque sí Porque es bueno Lo que estás haciendo Esa maritana podría haber seguido De largo Como siguieron otros Pero hace las cosas Buenas Simplemente Porque sí ¿Por qué? Porque en tu corazón Hay bondad Porque si en el corazón Vive Dios Gratuitamente Lo tengo que compartir Hacer Sin esperar Algo a cambio Sin esperar Que algo cambie Que iluso Tantas veces decimos Una vez me acuerdo Cuando estaba en un colegio Y haciendo una campaña De recolección de alimentos Que hacíamos En distintos colegios Invitamos a los chicos Y los llevamos a los comedores Para que se integren No era simplemente Dar un paquete de fideos Y listo Pero una chica me dice Yo no estoy de acuerdo con esto Porque yo no te voy a solucionar El problema Esto se tiene que meter El gobierno La política Este El otro No sirve nada Que yo le dé este alimento Y mañana qué Y yo le digo Justamente de eso sirve Sirve porque vos me das Un paquete de fideos Y hoy esa persona come Mañana veremos Pero hoy come Gracias a lo que vos hiciste No esperes grandes cambios No se tienen que dar Cosas magistrales ¿No? Quien actúa Desde la gratuidad Lo hace Porque en su corazón Hay bien Y lo hace Sin esperar Nada a cambio Esa es la gran invitación Y ahí es donde A partir de ese Desarrollo En esta encíclica El Papa nos habla De la construcción De la paz social Algo tan necesitado En el mundo de hoy Vivimos muchas veces En un mundo hiper acelerado Donde no encontramos paz Y queremos que Para encontrar la paz Nos tenemos que ir A no sé dónde Evidentemente Hay un montón de lugares De paz Pero la paz En primer lugar Se juega en tu propio corazón En el estar reposando En el corazón Y el encuentro con Dios Hay paz en mí Por lo tanto Puedo generar Espacio y atmósfera De paz Anidad en mi corazón Otra persona Es que esa persona Encuentre paz en mí La paz social Es un trabajo artesanal Dice el Papa Francisco Y todos los que trabajamos En distintas instituciones sociales Sabemos que Es invertir tiempo Es invertir energía Es ir pasito a pasito Con un trabajo artesano Con la dedicadeza Y a la verdad Con la dedicadeza Con que Dios Trabaja en mi propio corazón Yo no me formé De un día para el otro Dios es artesano Del corazón del hombre Y me invita a entretejer En el mundo de hoy La artesanía De la paz social Para eso El Papa habla De dos grandes puntos Para construir Esa paz social De manera artesanal Recuperar la amabilidad Algo que muchas veces Por cansancio Lo dejamos de lado Por aceleramiento Lo dejamos de lado Amabilidad Tratar bien al otro Mirarnos a los ojos Decirnos gracias Pedirnos por favor Las cosas Recuperar la amabilidad Hablamos a los gritos Nos tratamos mal Despectivamente Recuperar la amabilidad Y por otro lado Y por otro lado Evidentemente El cultivo del diálogo Transformar el conflicto Desde el diálogo Que significa Acercarse a otro Las palabras del samaritano Acercarse al otro También expresarme Y expresarme Y expresarme amablemente Decir lo que me pasa Decir lo que pienso Pero siempre Amablemente Aprender a escucharnos Muchas veces Defendemos ideas nobles Y creemos que están atacando Entonces tenemos que salir a defender Y no nos escuchamos La paz artesanalmente Se construye a partir de la escucha Siempre me llamó mucho Y me gustó esa Cuando me dijeron Nosotros tenemos dos oídos Y una boca Deberíamos escuchar mucho más De lo que hablamos Mirarse El mundo lo percibo Desde todos los sentidos Animarnos a abrazarnos A tocarnos A ese encuentre profundo A conocerse Tratar de comprendernos Saber que el otro Está parado en un lugar distinto Tratar de ponerme en ese lugar No significa que voy a Opinar el otro Pero tal vez detrás de esa persona Hay una historia muy compleja Eso es lo que significa Comprender Comprender no significa Que voy a estar de acuerdo Son dos cosas diferentes En ese sentido Voy tejiendo puntos de contacto El diálogo es un punto de contacto Es reconocer al otro Por eso la oración Como mi diálogo de amor con Dios Me lleva a la acción En mi diálogo con los demás Ser contemplativo en acción Es rezar a través de esa acción Y hacer presente a Dios A través de esa acción El punto de partida Va a ser justamente Desarrollar todo eso El Papa Francisco En esta encíclica Nos está hablando Que empieza todo En la mirada de Dios Y por eso hablábamos De todo ese camino Que fuimos haciendo En la dimensión De la alianza De mi vínculo Con Dios Que me va ampliando A mi vínculo Con los demás Esa alianza De mi intimidad De corazón con la Mater Me lleva a la solidaridad De destinos Ese ser hijo de Dios Me lleva a ser hermano De mis hermanos De todos Construyendo artesanalmente La paz social Sabiendo que el ser humano Como decía el Papa No tiene fronteras Sino que somos En ese sentido Invitados A tener el corazón abierto Fraternitud Es esa gran invitación Después habla De muchísimos temas más Y por eso los invito A leerlo Pero creo que es una encigla Que llega en un tiempo Muy muy puntual El Papa Termina diciendo Como decíamos Que la mirada de Dios Es el punto de partida Y él dice Porque Dios No mira con los ojos Sino mira con el corazón Y quien mira con el corazón Descubre La bondad del otro Cree y confía En la bondad De la otra persona ¿Por qué? Porque Dios vive En el otro Como Dios vive en mí Fraternitud Es una encíclica Que nos abra El corazón Nos lleva a construir Una humanidad De una forma diferente Donde todos 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 Somos parte Todos Estamos invitados A banquete Del Señor A tener un lugar En la mesa De Jesús Por eso te invito A que reflexiones En esta última parte Estos puntitos Que nos regala El Papa Francisco ¿Sos artesano De la paz social? En tus actitudes ¿Sos amable O no sos amable? ¿Construís paz En tu hogar? ¿O sos más Un instrumento De violencia De rencor? ¿Construís paz Cuando salís De tu casa? ¿O no lo haces? ¿O simplemente sos De los que siguen De largo En el camino De los demás? En tu capacidad De diálogo ¿Cómo estás En esa capacidad De diálogo? No solo Con tu grupo estrecho Especialmente Con el que piensa Distinto ¿Sos capaz De sentarte A dialogar? ¿Sos capaz De escuchar? ¿Sos capaz De abrir el corazón A la realidad Del otro? Por eso Esa es la gran invitación De este retiro Saber que mi vínculo Con Dios En este mes De alianza En este mes Donde el Papa Nos regaló Esta gran encíclica Que este vínculo De amor con Dios Este vínculo De amor Con la mater Si no me lleva Al vínculo De amor Con los demás Queda vacío Queda mitad de camino Queda infecundo Amaraza al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu espíritu Y amaraza al prójimo Como a ti mismo Esos son Los mandamientos Principales Los mandamientos Del amor Creo que voy a invitar A que leas Esta encíclica Termino Con la oración Que Con la cual El Papa Francisco Cierra Esta encíclica Fratelli Tutti Dios nuestro Trinidad De amor Desde la fuerza Comunitaria De tu intimidad Divina Derrama en nosotros El río Del amor fraterno Danos ese amor Que se reflejaba En los gestos De Jesús En su familia De Nazaret Y en la primera Comunidad cristiana Conceda a los cristianos Que vivamos El Evangelio Y podamos Reconocer a Cristo En cada ser humano Para verlo Crucificado En las angustias De los abandonados Y olvidados De este mundo Y resucitado En cada hermano Que se levanta Ven Espíritu Santo Muéstranos tu hermosura Reflejada En todos los pueblos De la tierra Para descubrir Que todos Son importantes Que todos Son necesarios Que son rostros Diferentes De la misma Humanidad Que amas Amén Y que descienda Muy especialmente Sobre vos Todos los que llevas En el corazón Y a través tuyo Sobre la humanidad Entera La bendición de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Amén